bueno qué tal bueno pues sin más preámbulo ni hola qué tal voy a explicar más o menos cómo va lo del código QR que ya mucha gente me ha preguntado por la página web y por una cosa por otra no lo he podido subir pues lo hago en un momento bien pues los códigos QR son estos códigos esto está muy bien porque no tienes por qué estás buscando la dirección si necesitas bueno voy a poner unos pocos ejemplos con distintos teléfonos para que ustedes veáis que por ejemplo con iphone si vas con iphone directamente a la cámara cuando abre la cámara te viene al código y aparece este mensajillo realmente le damos aquí y ya entramos directamente en la página de la chirigota el sistema operativo windows pues solamente hay que darle aquí a buscar y cuando le damos a buscar le damos a ver y solamente hay que son mucho más rápido y ya aparece directamente incluso los teléfonos antiguos que los tengo ya un poquito trillados de hacer lo mismo le vas a ver sin embargo en los teléfonos android por ejemplo aquí una xperia z si te vienes a la cámara no está esa opción como si alguien la encuentra alguien la ve que me comente me diga qué pasa que en este caso tenemos una aplicación por aquí a ver si la tengo aquí está la esta es la que yo recomiendo y ya está que para ver mis aplicaciones nada más que tiene que entrar en google play buscáis el volán y ahí aparecen también aplicaciones y cualquier cosilla en la página web 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 la m m punto com aquí recogí pregunta y aquí me podéis pedir como me han pedido ya el tema este código qwer pues muchísimas gracias por ver el vídeo no olvidéis darle a like suscribirse y compartir no se merece sufrir y no se merece sufrir sufrir m a Gracias por ver el video.